El dolor de Elsie y Jacqueline es inocultable. Tras la muerte de sus hijas, manifiestan que no hay claridad por parte de las autoridades sobre los hechos y permanece impune el presunto agresor. Sentimos como si fuera el primer día que la encontramos. Una tristeza muy grande y al igual siento como que si yo, como si mi hija estuviera aquí. Lo que estamos clamando es justicia. Ya mañana se conmueven los 11 años de la muerte de las niñas y todavía no se ha resuelto nada. Las mujeres fueron vistas por última vez el 28 de febrero de 2009. Sus cuerpos fueron hallados cuatro días después. Es un procedimiento por parte de la justicia, en este caso por la fiscalía. Se judicializa el señor con unas penas muy bajas, ¿cierto? Y no tipificando el delito como un feminicidio, sino como un ocultamiento a pruebas. Las familias piden que la investigación se realice con mayor precisión y exigen verdad, justicia y reparación.